Pa' cuando mi reina Hola, ya, perdón, perdón, se me hizo tarde ya, ahora sí, estamos en directo, hola, hola, hello, you guys, muy buenas, ¿cómo están? Gracias por la, ¿quién fue el que donó? A ver, el Albert, para cuando mi reina, ubícate ridículo, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Un directito de trance, tranquilo, una horita media máximo, ¿no? Y después los vamos, el Tunas, gracias por tu donación, esa imagen que random, tu primer super chat, gracias Tunas, qué amable, gracias, día de lluvia, sí, día triste de lluvia, ¿no? Espera un momento, donde yo vivo también está lloviendo, ¿somos vecinos o qué? Y Carlos también acaba de donar, gracias Carlitos, gracias por el apoyo, gracias por las donaciones, qué amable, otra persona que dona por primera vez, es brutal. Hoy es viernes de, no, Gaming, te demoraste un minuto, inaceptable, es que me quedé acostado viendo una serie ahorita, se me pasó el tiempo, disculpen. Entonces, ustedes saben que antes, Dios mío, la silla, Dios mío, la silla, eh, por Dios. Sí, ya sé que estoy pesado, ya sé que subió algunos kilitos de más, pero, Dios mío, por favor, silla. Lucho, nena, te I love you, Lucho, gracias por el apoyo, gracias, bro, ¿cómo que nena? Gracias, bro, muchas gracias. Y Albert, te van a doxear, me van a doxear, bro, somos vecinos, me van a doxear, Albert. Hola, Gaming, por fin llegaste temprano, ah, por fin llegaste tú temprano, yo no. Y Paolo Miguel Sandoval también acaba de donar su primer superchat. Tres personas que donan al arrancar el directo y son los primeros, o son sus primeras donaciones, increíble, ¿no? Dale, Gato me pregunta que si nunca pensaban hacer directo en La Morada, pero si ayer hice, después de aquí, ¿qué dices? ¿Qué dices? Tengo 60 mil seguidores en La Morada, no está mal, no, humildemente. Eso es otra cosa que, es verdad, a veces me dicen, oye, pero ¿por qué no tienes los mismos espectadores en YouTube que en Twitch? Oye, no sé, será, porque en Twitch tengo menos seguidores, ¿no? Será, será, ¿no? Creo que eso tiene que ver, me imagino. ¡Carlitos! Gracias por el apoyo. No, ese sí lo había leído, ¿no, Carlitos? No, aguanta. ¿Cuándo? Espera, ¿cuándo donó Carlos? Y John Mesa, Gaming, te amo. Ya va, la donación de Carlos la leí. Estoy perdido ya, ¿eh? John Mesa también es su primer superchat en el canal, muchas gracias, John. Gracias. Gracias, gracias, chicos. Te van a doxear. Me van a doxear. Epa, hay un suscriptor que se llama Diego Rojas que de hace como tres días me ha dicho que iba a salir un mapa nuevo de Roblox. Creo que lo voy a grabar hoy, o bueno, mañana será ya, pero puede estar interesante, ¿no creen? El nuevo mapa de Roblox tiene peleas finales, cuidado, cuidado. La verdad, una maravilla total, ¿eh? Te doné por la troleada que te hice el easter egg, que te hice ver a otros youtubers para ver si lo habías completado. Carlos, pero aguanta, 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 aguanta. Yo había jugado el mapa de Silent Hill y entonces él me dijo que el final no era ese, ¿no? Y yo le dije que si era ese el final. Carlos, eso no es trolear, me vi el video de Gavito y ya, bro. De hecho, Gavito está ahí, vi el video de Gavito, que es un gran suscriptor y ya, no me troleaste. Te apoyé a Gavito, le di una visita más a mi amigo Gavito, bro. No me troleaste para nada, no pasa nada. ¿Qué? Un Orendain, ¿qué? Orendain, gracias, bro, soy fantasmón porque te veo desde el Xbox, gracias, bro. Me ves en la Xbox, bienvenido. ¿Por qué tanta gente está donando ahorita? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué hice ahora? Gracias, bro. ¡Qué amable! ¡Qué amable! Se lo agradezco, señor. ¿Están listos para Transit? ¿Están listos para Caliducci o no? No sé hablar ya. Hola, Daniela, un saludo. Hola, regresé después de meses en la cuenta de mi novia. Ah, bueno, está bien. Perfecto. Porque aquí pisos con lo de la repartidora, de verdad, son muy intensos ustedes, chicos. Por eso es que no me gusta hablar de novia ni nada porque ustedes son súper intensos. Imagínate, si me siguen mencionando la repartidora, que fue creo que el año pasado. Imagínate con la novia cuando hable más de ella. Se vuelven locos. Se obsesionan. La película, retratos de una obsesión. Mi chato. ¡Albert, hoy pagaron! Pero hoy es que... Ah, claro, hoy ya es 28, claro. Es que a mí no me pagan hasta el 7, pa. A mí no me pagan en un horario normal o en una fecha normal. Ya, ya jugamos o no. ¿Te diste cuenta de que Elon Musk cambió el logo de Twitter? No solamente es que ya ahora Twitter se llama X, sino que ya cambió el logo en el edificio de Twitter. O sea, el vato es un pedazo de loco total, eh. ¡Orendine! Siempre veo... Siempre te veo. Por ti me pasé como 5 easter eggs, pa. Vamos, bro. Gracias por el apoyo. Hoy pagaron, Gany. Gracias, Orendine. Muchas gracias. ¡Gracias! Y, Adrián, ¿qué me ha hecho? Nomás porque es quien... Nomás porque es quien... Y revives mi infancia. Gracias, Adrián. Por ti me pasé como 5 easter eggs. Me está costando hablar hoy. Me quedé dormido como 3 horas y me está costando. No me gusta cómo suena mi voz. Suena como tapado. Como comprimida. Como comprimida mi voz. ¿Qué pasó con la repartidora? Pasé un chisme. Había una repartidora que le mencioné al chat que estaba guapa. Y ya, eso es todo. El chat se volvió loco y empezaron a obsesionarse con ella. Así es la historia. Pero es que ya ves cómo es mi chat. Vengo a una minita y ya le quieren pedir matrimonio. ¿Qué hago yo? No puedo controlar eso. ¡Joel Ríos! Gracias por el apoyo. Gracias, Joe. Nomás porque es quincena y revives mi infancia. Ok, vamos a ir allá, ¿no? Mañana voy a ver a Oppenheimer. Así que mañana no hay directo, pero video habrá seguro. Estoy pensando si subo un custom que grabé hoy. O el de 5 de noche. ¿Qué me pasa? Chicos, estoy drogado, ¿eh? ¿Qué pasa? Háganme la prueba del alcoholímetro porque creo que me pasé. Aquí también me pone nervioso que tanta gente dona, la verdad. ¡Lucho! ¡Juego Barzo mientras te veo! ¡Suerte! Me ponen nervioso las donaciones, debo admitirlo. Y Orenday. No, Orenday. No, 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 no. Ah, bueno. Puede ser mucha azúcar. Ajá. Tendría que grabar mañana el mapita nuevo que sacaron de Michael Zombies. El que no sepa a qué me refiero es Roblox, ¿ok? Sacaron uno que tiene un mini easter egg. No sé cómo es todavía. Y una pelea final. Vamos a jugar ya, ¿ok? Vamos a jugar. ¡Les dures! ¿Qué tal, Gabrielito? Hazme un bebé. No puedo. Eres un vato, bro. No te puedes embarazar, vato loco. No. No. Ah, una cosa muy importante. Hay que cambiar algo en Transit. Esperen. Opciones. Settings. Y hay que cambiar los... Esto. Ahí está. Vamos a ponerlo ilimitado. Porque si no haces esto, después Transit peta, loco. Si capas los FPS, es peta. Bueno, al menos para mí. No sé si a ustedes también les pasará, pero... A mí me peta. Ya. ¿Listo? Desde que cambié esto, nunca más me crasheó el juego. Vamos a darle. ¡Let's go! ¡Adelante! Soy fan... Eh, eres mi fan. Gracias, Wilker. Muchas gracias. Pregunta, Gaming. ¿Cuánto cuesta...? A ver, a ver. A veces parece que no sé leer, pero es que dice Salvador. Pregunta. Gaming. ¿Cuánto cuesta durar? Dale, Salvador. El español no es tu primer idioma, ¿no? Admítelo. Admítelo. El castellano no es tu primer idioma. Lucho Z. Eres perfecto, baby girl. Muchas gracias. ¿Cómo se va a ver mal si estamos en una pantalla de carga, Fermas? Todavía no te puedes quejar de la calidad del directo. Es una pantalla de carga, bro. ¿Cómo se va a ver mal? ¿Cómo se va a ver mal, mijo? Dios mío. Hola, darling. Pereira, un saludo. Un saludo. Un saludo para ti. Ahí estamos. ¿Vas a hacer el easter egg? Claro, obviamente, Diego, no es el título, papito. Eres perfecto, baby girl. El título. Oye, ¿cómo es la vida de youtuber? No es lo que parece. A ver, pero youtuber, como yo que es mi trabajo, ya. Porque, a ver, tú puedes ser youtuber, bro, pero que sea un hobby, ¿no? Que no te afecte, que no sea algo primordial. Puedes tener algunas actividades, puedes estar estudiando y tal. O sea, lo que pasa es que lo que sí a veces uno puede que eche en falta, depende de cómo seas tú como persona, es compartir con gente, ¿no? De que, a ver, yo no tengo actividades en mi trabajo. No tenemos alguna fiesta, ¿no? A fin de mes, por ejemplo, o en Navidad, ¿no? No hay como conocer gente. Y no digo de ligar ni nada, ¿no? Me refiero de panas, pues, por ejemplo, ¿saben? Haría bueno, ¿no? Todo tiene que ser virtual, básicamente. Pero a ver, no importa, no pasa nada. No me quejo. Nos vemos, Gaby. Nos vemos, Carlos. Cuídate, pesau. Cuídate, pesau. Ey, pero no, no. Espera, 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 espera. Vamos a avanzar de una vez, ¿no? Claro, porque queremos hacer el easter egg. No avances de rondas a lo tonto, niño. Aunque me... Ay, bueno. No importa. Ah, no, 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 no. Chicos, perdonen. Tengo que reiniciar, ¿ok? Porque quiero jugar como Samuel para escuchar a Richtofen. No es obligatorio, ya sé que no, pero me gusta para saber que voy bien en el easter egg, ¿ok? Si no, después me pongo nerviosito y no sé si complete el paso. Feliz porque ya pude hacer el easter egg de Origins en solo. Bien, Fenix. Felicidades. Congratulation, my friend. Muy buena, ¿eh? Kevin, ¿qué custom me recomiendas de Black Ops 3? Daniel, he subido más de 500, pa. Checa alguno, ¿no? Sea malo. No seas malo. Después de jugar tantos, no me sé todos de memoria. ¿Cómo mejoraría Transit? Bueno, hay una persona que lo está mejorando ya en un custom de Black Ops 3. Pero lo raro es que en vez de poner lava, estás poniendo agua y no sé si es que te vas a poder ahogar y tal en alguna zona. ¿Te imaginas, no? Que sea un tránsito y que de repente llega como una marea gigante. No, estaría muy top. Muy épico sería eso. No, me tocó la Misty otra vez. Terrible. ¿Será que uso el comando de reiniciar así ya? Me da miedo. Espero que no se bugue. ¿Qué me equivoco de escucharte? No, José, no voy a leer eso completo, ¿ok? No tienes que darme tantos detalles, por favor. Ahora, amigos, mejores amigos. Me imagino... Me tocó Rossman. Me imagino que van a reventar ese botón de likes por Transit, ¿no? Me imagino. Supongo. Buenas noches, Hex. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Hola, Gaming. Quita eso y pongo Origins. No. No quiero. Gaming en el gym. Se me quedaron viendo minitas. Estaba viendo el custom de hoy. ¿Será por eso? Claro, obviamente. Obviamente te vieron y dijeron que es perdedor, ¿eh? Viendo un video ahí de gameplay. Loco, tenías que parecer un bato ahí. Tú sabes, tú sabes. Orendine. ¿Samuel es el que escucha voces? Samuel es el que escucha Richtofen porque comió carne de zombie. Al comer carne de zombie puedes escuchar al Eduardo. Es el único que lo hace. Hola, Flowers, ECG. ¿Cómo estás? Ay, me petó. Ay. Ay. Samuel. Samuel Stulin, ¿ya? Dale. Hasta que me toque Samuel. No pasa nada. ¿No tienen prisa o sí? ¿O sí tienen prisa? Van a salir de fiesta, chicos. Levanten la mano el que va a salir de fiesta. No me gustará el mapa, pero dejo mi like. Gracias, bloodies. Voy a jugar Counter Strike. ¿Me da suerte? Suerte, bebé. Suerte. Hola, Stay Free. ¿Por qué pones que hoy cumple Chávez? ¿A quién le importa eso? ¿A quién le importa? A ver, ahora sí. ¡Ardiablo! Otra vez Rossman. ¡Come on, man! Dame a Samuel. Chicos, perdonen, ¿eh? ¡Richard Fregoso! ¿Cómo estuvo tu día, Richard? Pues, la verdad. Salí temprano a caminar. Caminé bastante, pero no hice ejercicio. Samuel es el que escucha las voces. Qué pena. Es que fui a comprar algunas cosas. Ya, ahora sí soy Samuel, ¿no? ¿O no? A ver. Sí. Ya, ya soy Samuel. Ya soy Samuel, chicos. Ya, ya, ya. Ahora sí, ahora sí. Hola, Gaming. ¿Cómo estuvo tu día? Inicia la partida. Acción. Vamos. Samuel. ¿De fiesta? O sea, digo, por si acaso alguien va a salir de fiesta, ¿no? Puede ser, chat. Puede ser que alguno de aquí salga a the party. The party. The party. Puede ser. Puede ser. Puede ser. ¿Gaming PC o Play? Las dos. Chicos, entiendan una cosa. O sea, no me van a hacer elegir consolas. No. Tengo la suerte, gracias al apoyo que dan ustedes, de poder tener las tres consolas y las puedo amar todas. Bueno, en realidad cuatro con la PC Gamer, ¿no? O sea, tres consolas y la PC Gamer. Todas tienen algo. Mañana voy a ver Oppenheimer. Estoy emocionado por lo que voy a comer. Digo, por la película. ¡Orendán! ¿Tiene que ver Samuel con el easter egg? Sí, porque él escucha Richtofen. A ver, igual lo puedes completar, ¿no? Pero está chido ser Samuel para saber si hiciste ya bien el paso. ¿Por qué te habla el Eddy? Mañana, Eddy. Mañana te pones las reglas. Ahí está. Ahí estamos. ¡Nether! Gracias, Nether Hell in Flame. Gracias, bro. Bienvenido a un nuevo directo. ¿Cómo estás? Llegando y dejando like. Saludos, saludos. Mi valedor, mi carnalito, mi papu. Gracias, eh. Ok, la mesa ya está armada. Qué maravilla. Y recuerden que en este lado del easter egg tenemos que armar la... La shit gun. ¡Ojo! ¡Izma! ¡Izma D.K.L. saludos hasta España, bro. Grande tú. Qué amable. Te quiero, pa. Hola, Alejandra. ¿Cómo estás? Hasta aquí llegaste, Alejandra. Bienvenida, ¿viste? Bienvenida. Vamos. Hola, Salvador. ¿Qué me cuentas? Un saludo gigante para ti. ¡Lukito! ¿Qué tal? Vamos. Vamos, vamos. Gracias por traer tránsito hoy. Ya ves, Samuel. Lo hice pensando en ti, papu. Claro. Yo dije, ¿qué quieres, Samuel? Ahí está. De una. Hola, Giancarlo. Diego. Ve. Mira, mira. Acabo de decir hace 10 segundos que tengo que armar la jet gun y viene Diego. Vas a hacer la turbing gun. Dale, dale, Diego. Sos un boludo. Lo acabo de decir, guacho. Dale. Dale. Te haces el canchero, pero dale. Tiene que ver, Samuel, con el easter egg. Vamos. Ahí estamos. Hola, Sentei. Gonzalito. ¿Qué me cuentas? No te hagas el boludo. No me gusta cuando te haces el tonto. Llegando y dejando like. Saludos, mi gaming. ¿Dónde está la pieza? Aquí está, a ver. Aquí está la pieza, carnalito. Ahí está, la jet gun. La jet gun. Hola, fenomenal. Y, Tiago, te cambiaste el nombre. Bienvenido, pa. The Fenomenal One. ¿Qué tal? Eso, game, representando a la comunidad sombra hispana. A ver, yo no represento a ninguna comunidad. O sea, yo represento a mi comunidad de aquí, de mi canal. A mí no me metan en otras cosas, por favor. Por favor. ¿Qué opinas de Infinite Warfare Zombies? Está bueno. Está entretenido, bro. Yo lo he jugado bastante. Muchísimo. Hoy hice el easter egg de Dreyzondraja. Bienvenido. Muy bien. Nunca se me olvidará la historia de mi hermano con Dreyzen. Cuando salió ese mapa, él tenía unos randoms ahí que conoció en Xbox, ¿no? Entonces a él le molestó que no lo invitaron en el último intento para completar el easter egg y lo pasaron. Entonces se puso ahí. Estuvo una semana dándole a Dreyzen y lo completó, men. Pero estaba molesto. Y tengan en cuenta que en esa época no estaban los chicles OP, ¿no? De experiencia cercana y todo eso que te hace invencible. Entonces, bueno. Tuvo que jugar modo Triger. ¡Hernán Zúñiga! Muchas gracias, Hernán. Gracias por el apoyo. Lo increíble es que en esa época yo no sabía hacer easter eggs todavía. O sea, mi hermano en algún momento de la cruz 3 fue más pro que yo en hacer easter eggs. Increíble. Las vueltas que da la vida, ¿no? Yo ni siquiera sabía hacer easter eggs del gigante, por ejemplo. Imagínense. Ok, no pases de ronda. Perfecto. Vámonos de una vez, ¿no? Arranca pa. Tenemos que ir pa' pueblo. Pa' mi pueblito. Vámonos. ¿Qué tal, Lumbari? Bienvenida. Gaming, yo no uso chicles. Está bien, Lauta, porque los chicles dan asco. Dan asquito los chicles. ¿Qué onda, mi gaming? ¿Qué onda, misa? Misa Sandoval, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas? Vamos. ¡Vamos! 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 Ahí está, ahí está, ahí está. Perfecto. ¿Qué mapas se ponen en solo o con equipo? Es que yo estoy usando mods. Esa es la ventaja de jugar en PC, que el cielo es el límite, bro. ¿Y me lo vas a hacer sin mods? ¡Claro! ¡Claro que lo voy a hacer sin mods, niño! ¡Claro! A ver, yo he dicho miles de veces que cuando haga el easter egg de tránsito en solo o sin mods, es que ya me odio totalmente, que no tengo ningún tipo de respeto por mí. Todavía tengo un poquito de respeto personal, así que por eso no lo he hecho en solo. Pero ya estoy cerca. Yo creo que para 2024 ya lo hago en solo, ya no me quiero y, en fin. Entro en depresión total, básicamente, ¿no? Entro en la gran depresión. No, chicos, es que lo de los FPS no es por presumir ni nada, es para que no pete el juego, ¿ok? A mí me pasa, no sé por qué, pero que si capo los FPS me peta tránsito cuando voy corriendo por la lava. Desde que hice esto se arregló porque soy un crook. ¿Qué pasa, loquito? Vamos. Hola, huevoncito, un saludo gigante para ti. Estoy pensando si también activo el pack a punch, pero ese sí me da algo de flojera, porque si después no sirve y pierdo el viaje, no puede ser. ¿Qué tal, Samu? Ahí está. ¿Yo viendo mis 15 FPS en Roblox? Bueno, bueno, pero tú sabes, yo tengo que utilizar una PC más o menos decente, ¿no? Es parte de la chamba. ¡Hernán Zúñiga! Gracias por tu miembro, Hernán. Bienvenido de vuelta a la familia, ¿eh? Lo bueno de este lado del easter egg de Richtofen es que no tenemos que apagar el poder, así que se puede jugar más o menos tranquilo, ¿no? Vamos a darle. Espera, 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 espera. Espera, espera, espera. Vamos a poner la pieza de una vez. Mi carnalito, mi brody. Claro que compré el juego en Steam, Daniel, claro. Claro que sí, no tengo el juego pirateado. ¡Chris, GG! Mi perro se ha internado, tu directo me distrae. No, ánimo, bro, ¿qué pasó? Mi perrita ya, por suerte, mi mamá me dijo que parece que ya se recuperó del todo, que hasta la tuvieron que operar, ¿eh? Cuidado. Pero ánimo, sí se puede, sí se puede, bro. Si saldrá adelante tu perrito, por favor. Mandamos buenas vibras, ¿ok? Te quiero, Chris. Te quiero, pa. Te quiero, papu. Oye, porque no compré Stami, ¿no? Cuidado con la luz, cuidado con la luz. Cuidado con la luz, con la luz. Sí, no compré la coca, güey. Esto fue que me di cuenta que no compré la coca, güey. Me la va a comprar ahorita ella. Vámonos, una disculpa a mi minita por no poder ir con ella por la lluvia. A ver, de que podrías ir con la minita, podrías ir, porque existen los taxis y los paraguas, ¿no? Pero bueno. Mi perro está internado, tu directo me distrae. Te quiero, pa. Te quiero, pa. A ver, ahí está. ¡Ay, no! Monetización limitada tan rápido. No, YouTube. Ya, esperen, chicos, que tengo que apelar aquí para que YouTube no me dé la modder, ¿ok? Ah, rápido, rápido. Déjame apelar. Acciones. Solicitar revisión. ¡Solicitar revisión! ¡Rápido! Este sistema de YouTube está bullaísimo, loco. Porque, mira, a veces subo un corto, ¿no? Y le pongo un título random. Le pongo, no sé, Minecraft. Y me lo pone monetización limitada. Después le pongo el título bien y de una vez se pone monetización normal, sin que yo apele ni nada. Y como que, ah, ok. Está bien. Es como del sistema de YouTube automático. Marisol, bienvenida. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Marisol? Y mi gracias a ti, Celis Drake de Mauer der Totten. ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Mmm, bienvenido, Gato K. Un saludo gigante para ti, señorito. Bájale a las alertas, please, Lautaro. El sonido de las alertas lleva siendo el mismo desde 2018, pa. O sea, eres el único que se ha quejado. ¿Qué opinas? ¿Será que tienen los oídos muy sensibles, corazón? Debe ser eso. Hola, Jair. Un saludo gigante. Un saludito. Pero bueno, sí, podría estudiar la idea de eso. Si tanto te molesta, lo pensaré, ok. Lo voy a pensar. Zombie, una cosa. ¿Cómo llegaste hasta aquí, PSAU? Esta es la pieza aquí. Perfecto. Muy bien. Vámenes. Déjalo como está. Bueno, pónganse de acuerdo, pues. Lo siento por mi novia por no ir a verla, pero el directo de Gaming es más importante. Chócalas, Drusio. Qué grande, pa. Eso sí, que no vea el mensaje porque después adormí en el sofá. Gaming, Moon está sobrevalorado. Eso es relativo. Según mi humilde opinión, Moon está sobrevalorado. Pero esa es mi opinión. No digo que tenga la verdad absoluta, ¿no? Obviamente. Lo que yo piense, lo pienso yo nada más. No tienes que pensar igual. No pasa nada. Hola, Mr. Cat. Un saludo. Un saludo para ti. Excusa para poder quedarme en casa y ver tu directo, bro. Ay, qué bonito. Qué bonito, papu. Hola, Steven. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué? Es que... A ver, Luquito. Escríbeme el mensaje otra vez, por favor, papu. Que te comiste palabras ahí, ¿no? No sea malo. Ah, dejamos la pieza tirada. Cuidado. Cuidadito con eso. ¿Por qué? Sí, sí, cuidado con la luz. Porque en Origins de la luz salen los templarios que te atacan cuando activas un generador. Por eso. Por eso. Wow, cuando había frases épicas en Zombies, ¿no? No como hoy en día que no tenemos nada. Aquí voy a quedar ciego, ¿eh? ¡Ojo, Nacho, pibe! Gracias por ese miembro, señorito. ¡Qué amable! Te quiero, pa. Aquí está la mano. Vamos. ¿De verdad esto? Voy a quedar ciego aquí. Por favor. No veo nada. No veo nada. Oh, Dios. Ándale, las únicas frases de ahora recargando. Reloading. Reloading. Ahí está. Ok. Muy bien, ya estamos listos. Un saludo para ti y para tu amiga o novia, no sé qué era. No olvides la pieza, sí, Maximiliano. Gracias. Ya la recogimos. Quiero largarme de una vez de aquí. Bye, bye. Adiós. Esta zona se pone muy loca, así que adiós. Bye, bye. Ay. Aunque no lo crean, hubo una época en la que este salto se me hacía de noche y terminaba perdiendo la partida. Solo por ese salto nada más. Bueno, ¿saben algo que me sigue costando hasta el día de hoy? En Die Rise, loco. La deslizadera esa para la caja todavía me sigue costando, increíble. No puede ser. Muy manquito soy. Eso es un manquito. Epa, y el poder. Ah, ya. Ahí está. Sí, sí, tengo lentes de filtro azul, pero no los estoy usando ahorita. A ver, no sé si me los pongo. Me los pondré. Ay, a ver, lo que pasa es que tienen como un poquito de zoom. A ver, güey. A ver. Samuel. Samuel Stullinger. Uy, no, se siente raro, men. Al menos para el lado de ustedes se siente raro cuando volteo. No sé si me voy a acostumbrar nunca a usar lentes, pa. Pero si lo necesito, porque de lejos me cuesta. Es que... No sé, men. No me gusta cómo me veo con lentes. Ya así estoy feo y con lentes peores. Estoy pa' el perro, pa. Vámonos. Intenté adelantar el video XD. No da risa, José. No da risa eso. No sé por qué pusiste XD si eso no da risa. No da risa. ¿Qué pasó con Waterpark Zombie? No sé. Esa fue una historia muy rara, Misa. Yo creo que ese vato, la neta, güey. La neta. Yo creo que lo único que quiere es sacar el dinero de la gente y ya. La neta, güey. Así te lo digo. Claro y raspado. Porque es que... O sea, se supone que el mapa iba a salir en abril, güey. Pero yo creo que en abril del año pasado. En abril, pero del año pasado creo que iba a salir, ¿no? No, increíble. Eso fue muy raro, ¿eh? Muy turbia esa historia. Son mexicanos o argentinos. Y yo soy de... Yo soy argentino. Soy de Buenos Aires. Te conocí hace poco y ahora eres de mis favoritos. Gracias, Sergio, por apoyar, ¿eh? ¡Lether Hell in Flame! El perro no te quiere, pero yo sí. Un besote. Un beso, bro. Un beso en la frente, papu. Viste que Cavani aboca. Here we go. Cavani. Nuevo fichaje de boca. Por fin, como con 50 años ya. Pero al fin se logró ese... Ese fichaje. Lo llamó Román. Vamos. Está, seguimos. Hay que buscar los cables ahora. Una pregunta. ¿Plutonium tiene virus? ¿Y tú qué crees? El perro no te quiere, pero yo sí. Un besote. Si Plutonium tuviera virus, ¿por qué crees que lo estoy jugando yo? ¿Por qué crees que estoy aquí? Obviamente yo voy a cuidarme de virus. ¿Cuántos facebang? Ninguno, papito. Por favor. ¿Qué crees que...? Aquí Caliducci nada más vas a encontrar, ¿eh? Por favor, ¿eh? Puro nivel. Nada. Pensé que eras venezolano. No, yo soy argentino. Soy argentino. ¿River o Boca? River. Siempre he sido de River. ¿Eres mi youtuber favorito? Gracias. Ray Pirlo. Pero de verdad, ¿no? No, le dices seguro. Le dices eso a todos. A todos le dices lo mismo, seguro, corazón. Yo me pregunto si honestamente seré el youtuber favorito de una persona al menos. Pero de una personita nada más. Me gustaría saber. Porque yo creo que hay muchos que solo te dicen eso para que da bien, ¿no? Para que lo salude. No digo que esté a tu caso, ¿ok, bro? Ray Pirlo. Bro, la tóxica me está mandando a mimir. Bueno, Ronald. Te toca. Castigado se va. Increíble, Ronald. Increíble. Increíble. Con el látigo te tienen dominado, Ray. Mis cables aquí están. Perfecto. Buried. No. Origins es God. Buried también es God, pero está un poquito más abajo de Origins. A ver, es que yo creo que Buried es el típico mapa que siempre le ha encantado a la gente, ¿sabes? Siempre ha sido una chuleta. Vámonos con Teddy, ¿no? Dale, Ted. Haz paro, papu. Los vamos. Fuga. Fuga. Ya llevo 25 minutos, ¿en serio? Wow. ¿Qué tal, Slim Shady? ¿Cómo va todo? ¿Cómo estás? Por el momento eres mi favorito y ya luego te reemplazo. Ah, gracias. Muchas gracias. Uy, alguien acaba de poner. Gimmy, si agarras la Olimpia en la primera ronda, te la reemplazas por la Ray. Digo, dale, dale, guacho, dale. ¿No viste? Ese creo que fue el primer corto que subí en mi canal secundario. O el primer video, al menos, me acuerdo. Cuando empecé a subir contenido ahí. Loco, no te lo da porque sea ronda 1. Te lo da si tu cuenta es de manquito, ¿ok? Ya en mi cuenta no me lo va a dar porque como ya tengo completado el super easter egg y eso, no, no me lo va a dar nunca. Nunca jamás. Tendría que reiniciar estadísticas. Es un premio para ayudarte, ¿no? Eso estaba bien, ¿no? Porque a veces uno se pone a pensar, no, pero es que Black Ops 3 se hizo fácil con los chicles. Depende, ¿eh? Porque aquí en Black Ops 2 tienes muchas ayudas también, ¿eh? ¡Anfix! Te odiado a ser de los más rejugados del canal. No, pero no rejugados, los juego una vez por mes, nada más. Como todos los mapas. No, no, no. Lo sigo odiando, Transit, obviamente. Pero quizá ya no lo odio tanto como antes, ¿no? Puede ser. Ahora tengo una relación diferente, un poco más cercana con Transit. Sí, de hecho el gaming ya hizo un corto al respecto. Oigan, para cuando easter egg de Vanguard no seas malo, repito, no seas malo. No me preguntes eso. No voy a jugar esa cosa nefasta, ¿ok? Bueno, me faltaría la pieza de Nasher un Totten. Probablemente la más pesadilla. ¿Ya viste los likes? No los he visto. Epa, vámonos con Teddy otra vez. Vámonos, vámonos a usted. Métele nitro, papi. Oye, voy a probar algo. No, voy a probar algo. Voy a dejar la turbina ya. A ver si de casualidad logró abrir el Pack-a-Punch de Chiripa. Si no, no importa, no pasa nada, no es el fin del mundo. Sí, tantas piezas para un arma que además tengo que hacer que se rompa. Qué maravilla. Si este fuera Transit de Code Mobile, ¿cómo te sentirías? No, lo que pasa es que el Transit de ese no iba a ser de esta manera. Iba a... O sea, te iba a dividir como por zonas, ¿no? De granja, pueblo y tal. Y, por ejemplo, iba a haber una pelea final contra el Carnicero. Ese tipo de vainas me parece que hubieran sido buenísimas. Una pena que nunca salió ese mapa, ¿no? Los ratos de Code Mobile me decepcionaron totalmente. Definitivamente a los Sombers no nos quieren, ¿no? Todo el contenido que parece que nos pueden dar, ¿lo terminan eliminando o nunca sale ya de plano? Saludos, Carlos. No pongas cara triste por un saludo, pa. Eso sí no me gusta. No, me gusta que se pongan así por un saludo, pa. Pues, por favor. Por favor. Vamos, vamos. Sacaron un nuevo mapa de Michael Zombie y Blood Wolf. Ya yo lo sé. Hay un suscriptor que se llama Diego Rojas, creo que me ha estado escribiendo desde hace dos días con ese tema. De hecho, hoy me dijo, no, Gaming, soy imbécil, no salió el mapa hoy. Y entonces me dijo, no, sí salió hoy, Gaming. Ok. Ya sí, sí, vi sus mensajes. ¿Qué tal, Israel? Hola, Michael. Loco, ni de pedo abrí el banco, ¿no? Con eso. Ni de pedo. Creo que la puse muy mal ahí, la turbina. A Hax o a Ajax. Se le hace por el apoyo a Hax, ¿no? Ajax. Gracias por el apoyo, bro. Gracias por tus donaciones. Gracias. Qué amable sujeto. Te quiero mucho, pa. Hola, Joy Boy. Joy Boy. A ver, Di Ubu. Yo lo digo. Ubu. Ubu. Si agarras la Olimpia en primera ronda, te da la Ray Gun. ¡Que no, pesado! ¡Que no te la da! ¡Vera al oído! Escucha lo que digo. Que te la da si tu cuenta es de manquito. Si tu cuenta es nueva. Ya no. Increíble. Se lo acabo de decir y me ignoró totalmente el boludo. Me ignoró. Me ignoró totalmente. Tiene camuflajes de oro el Bowie, ¿no? Lo poco que se ve. Sí, creo que tiene camuflajes de oro. ¡Qué maravilla! ¡Eh, gracias, AJ! Te quiero, pa. Te quiero el fenomenal. Epa, ¿y qué tal ustedes? ¿Qué plan tienen mañana, por ejemplo? Hoy de fiesta me dijeron que no, ¿verdad? Pero mañana. Hola, Camox. Por favor. Solo quiero mejorar esta pistola y ya. Hay que decir. Esta es una de las cosas que más asquito. No tengo granadas. Ay, 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 ay. Esta es una de las cosas que más asquito da de trance. Hay que decirlo. No tengo granadas. Lo del Pac-a-Punch. Te quita años de vida el Pac-a-Punch. No, ya, ni modo. Ya, que perdí el tiempo. Soy un bobo, eh. ¡Quita! Dale, dame mis granadas, por favor. Uy, Oppenheimer. Claro, ¿verdad? Qué topen. Hola, Brandon. ¡Granadas! ¡Granadas! A ver. Hola, Jerónimo. ¡Sanaba! En fin. Trance de es bueno. Solo que es difícil. Sí, muy difícil abrir el Pac-a-Punch. Una prueba de paciencia, nada más. Vámonos. Es difícil, Trance. Por eso no te gusta. Por eso es que no te gusta. Mi papi se llama Treyarch. El mío también. El mío también. Pero se fue por cigarro y me dejó. Me dejó para siempre. Ahí está. Ah, mira. Mira dónde me dejó, eh. Qué maravilla, loco. Qué maravilla total. Sí, señor. Sí, señor. Es que es difícil, Trance. Lamentablemente, otra vez el gaming me ha bloqueado. Hermano, si no te respondo, no es que te bloqueo, ¿ok? Ya. No seas así tan poco tan intenso. Si no te respondo, es porque no veo el mensaje. Tranquilo. Calma, deja la paranoia, por favor. No te inventes enemigos que no tienes. Tranquilo. Tranquilo, bro. ¿Qué tal, Excel? Un saludo para ti. Eso es muy normal, eh. La gente que se inventa que tiene enemigos y tal. Nadie te está persiguiendo. Nadie te está molestando. Nadie te está diciendo nada. Tranquilo. Tranquilo, niño. El gaming solo saluda a los que donan. Sí, es verdad. Lo admito. Me declaro culpable. Sí, señor. Prioridad para los que donan. Oye, tengo que ir la semana que viene con el oftalmólogo. Porque las gotas no me han servido para nada. Y sigo con mi problema. Sigo con el problema de que el ojo izquierdo me molesta. En fin. Voy a valer, eh. Valió. ¿Qué tal, gualdito? Gualdito 11. Y yo aquí sacrificando mis momentos de visión en tránsito. Increíble. Se mueve raro. ¿Qué pasa? Se mueve raro. ¿Qué pasa? En el aniversario de Godmobile llegará una sorpresa para el modo zombies. ¿Cuándo es el aniversario? Dime, porfa. ¿Cuándo es, papu? Soy zurdo. Soy zurdo, señorito. Y me tengo los parlantes de la sala al máximo con tu directo. No, qué pena, bro. Ahora voy a hablar más bajito. No, shh. Qué pena, qué pena, qué pena. Ya no quiero gritar. Me da vergüenza ahora. ¡Aprendiz! Hola, Skipper. Nada, broma. Te deseo suerte del mundo. Es que yo nunca he escuchado el clip. De verdad. Pero no pasa nada que me digas eso. No pasa nada, güey. No pasa nada, bro. No pasa nada. Y Jorge, ¿sabes? No sé nada de la historia de zombies y sus misiones. Solo juego de vez en cuando y veo tus directos y me divierto. Saludos. Jorge, qué grande. No te preocupes. Eso es normal. Así era yo cuando empecé a jugar. Yo no me enteraba de nada. Yo me enteré de que había una historia hasta que me hice youtuber de zombies. Del resto no sabía. Nada que ver. ¿Has tenido problemas con YouTube? Güey, ¿la Mark II funciona o no? Chicos, pregunta seria. ¿La Mark II funciona o Nelson Mandela? Decidme. No, no. Sí. A ver, ¿pero por qué no hacemos algo? ¿Por qué no la probamos? En vez de asumir, ¿por qué no probamos a ver si sirve la Mark II o no? ¿Qué les parece? Vamos a probar. Vamos a probar y ya. Vamos a probar. Si no, pues no pasa nada. No es drama. No es drama, no es drama. Haz una encuesta. Ahora, podría... Ya, vamos a hacer una cosa. De todas maneras, tengo que buscar las pen. Vamos a ver si me da la bazooka, por ejemplo. Y aprovecho por si acaso no sirve la Mark II. Sabes. Sabes. No pasa nada de historia de zombie y sus misiones. No pasa nada. Solo juego de vez en cuando y veo tus videos y me divierto. Deliciosos saludos, papu. Delicioso. Uy. Uy. ¿Todo bien, Amaro? ¿Tú qué tal? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí disfrutando los últimos días de vacaciones. Uh, ya tenemos la pen. Bueno, 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 bueno. Qué mantequilla, ¿no? La fal es mejor que la galil. Claro que no. Toma. Ahí está, máquina de guerra. Capaz que me inmolo con ella. Pero no importa. Ya tenemos lo necesario. Ahora solo tenemos que ir a nacher un totem y ya. Listo. Los vamos. Cierto que me ha casi los 650 mil. A ver, voy a revisar exactamente cuántos suscriptores tenemos. Actualmente, porque aquí en YouTube yo lo puedo ver. Pero no lo muestro. ¿Se acuerdan cuando YouTube mostraba la cifra exacta de suscriptores de todo el mundo? Qué tiempos, ¿no? Ahora lo que hacen es que escondé eso, escondieron los dislikes. No, pura censura, YouTube, ¿eh? Actualmente tenemos 649 mil 743 suscriptores. Brutal. Brutal. No está mal. No está nada mal. Hola, carito. A ver, ya va, que estoy perdido aquí, ¿eh? Ay. ¿Cómo era? O sea, me refiero, ¿cómo era para llegar al sitio donde quiero ir? Por acá, ¿verdad? Sí, alma y sales por aquí, creo. Sí, señor. ¿Qué harás para el millón? No sé, vamos a hacer una fiesta grande. Una fiesta para celebrar. Desde que veo tus directos, veo una mantequilla y recuerdo a zombies. Ok. ¿Algún evento para el millón? Pues no sé, loco, porque eso saldría quizás para Blackout 7 por ahí. Para Blackout 7 cuando lleguemos al millón, puede ser. Mira, así se ve más o menos. Ok. Veo a través de la nevelina, increíble. No, amigo, ¿qué nostalgia cuando no había hackers en Blackout 2? Uy, pero, a ver, hackers como tal en multijugador ha habido como desde 2015, ¿no? 2014, por ahí. Desde que el juego ya no es el principal, puede haber hackers. Cuidado. Cuidadito. Te recomiendo que hagas Transit, como tu primer easter egg. Es de los más sencillos que hay. Oye, Gaming, ¿cómo te sale esa pistola? Ahora, al parecer, sí te puede tocar, aunque no tengas el DLC comprado, pero yo tengo comprado Buria, entonces por eso me toca la Mark 2. El DLC que tiene el gigante. Sí, en Warzone 2 hay muchos hackers, ¿verdad? Te lo juro que no, no puedo entender cómo hay gente que sigue haciendo trampas en Warzone. Es como que, qué pesados, ¿ven? Qué pesadillas. Hemos llegado a nacer un totem, sí señor. Sí señor. A ver. La pieza, esto no. No está por aquí. Por acá. Mira los likes. Me imagino que tenemos muchos likes. No, me imagino. Ahí está. Ahí está, vamos a hacer la jet engine. No, me decepcionaron con los likes, eh, debo decirlo. Bueno, decepcionado, destruido estoy. Gracias por nada, chicos, con esos likes feos. Ay, ay, ay. Horrible. Quita. Terrible. Ok, por acá. Gaming, ¿tienes algún consejo para poder subir de rondas en Nuggedown Zombies? Sí, corazón, claro que sí. De hecho ya el gaming subió un corto al respecto. Chécalo en el canal secundario. De hecho creo que es de los más vistos donde sale la Claymore esta de anime en la miniatura. Hola, Cristóbal. Un saludo gigante para ti, hermano. Voy bien, eh. Increíble como me muevo ahora por tránsito. Quién me viera, Dios. Quién me viera, por Dios. Qué confianza. Gael dice, consejo para la materia oscura de Cold War. Dale, dale. Si lo que es que matas a un binoma. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Concedo de qué, papu? No te aburras ya. Tienes muchos mapas. Tienes todos los modos para probar, para divertirte. Dale. ¿Qué opinas de la gente que pide saludos para los familiares? No sé, lo que pasa es que eso me hace extraño. Es como una sensación incómoda porque me hace pensar como si estuviéramos en la radio, ¿no? Es raro, es extraño. Pero bueno, no pasa nada, ¿no? No hay problema. Oye, si no es molestia, ¿me podrías saludar o tengo que ser privilegiado? Ya te saludé, PSAU. Ya te leí, brody. Ya te leí, brody. Ya, ya tenemos la Jet Gun. Ya tenemos la Jet Gun. Ustedes no hubieran armado la Jet Gun. Muy buena. Muy buena, papus. Somos cracks. Y me divierte ver tus videos y tus directos, Gonzalo. Te quiero mucho. Te quiero mucho, pa. Vamos, vamos, vamos. ¿Por qué nadie me ama? No digas eso, Jorge. No digas eso. Jimmy, si compro blocos 4 en PC o en una consola voy a tener 4 mapas. Vas a tener 3 mapas de salida. Lo que pasa es que el cuarto mapa Classified es de paga y ya están los del pase de temporada. Ahí está. Listo, chicos. Tenemos el tractor llamado Jet Gun. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Nosotros le transportamos y ya, ¿no? Digo, a ver si nos topamos al Teddy. Mucha charla, Gaming. Ay, perdón por hablar. Perdóname, corazón. Pensé que estábamos hablando bien aquí como amiguis. Ya me callo entonces. Shh. Ya no digo nada, papus. Ya no digo nada entonces. No podemos hablar. No, yo quiero esperar a mi amigo. ¡Teddy! ¡Teddy! Shh. No digan nada aquí. No hablen. No hablen, por favor. Silencio. ¿Cuántas veces? ¿Este easter egg cuántas veces lo he hecho? Eh... No sé, yo creo que... A ver, 20 veces máximo, creo. Máximo. Pero aguanta. Si yo creo que este easter egg lo habré hecho como 20 veces, entonces Origins lo habré hecho como 100 veces ya, ¿no? Y Revelation ni te cuento. Revelation yo creo que lo habré hecho como 150 veces. Qué enfermo, de verdad. Qué enfermo que soy, Dios mío. No sean como yo, chicos, eh. Hagan algo con su vida, por Dios, eh. Yo estoy atrapado en un ciclo, es por eso. No puedo romper el ciclo hasta que no salga un nuevo juego de Treyarchido. Hasta que no salga con Chronicles 2. Pum, pum. Hola, Excel. ¿Cómo estás? Pérez. Claro. Eso es lo que iba a decir, ¿no? Un impulsito por acá. No, Denizen, quita, pesado. Quita, quita. Quita. Pum, pum. Quita. Quita, no, no, no. No. Hola, José. Por acá, por acá. Calma, es por acá. Voy a comprar Pit Cola, ¿no? Aprovechando que estamos aquí. ¿Desde cuándo hace eso? No, de hecho yo... De hecho el gaming te subió un corto de cómo impulsarte con la Mark 2 y la Boomhilda en Origins. Claro. 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 Ya el gaming subió un corto de eso, ¿no? Tienes que ver mi canal secundario por eso, papu. Por favor. Por favor. Hoy no subí corto, pero bueno. Se me olvidó. ¿Gaming juega el nuevo mapa? Claro que sí, pana Miguel. Obviamente lo voy a jugar, así ya lo tengo. Ya lo probé hoy. Oye, pero una cosa, panita Miguel. Yo entré y me dieron 100 esmeraldas y lo desbloqué el mapa. ¿Ya lo tengo para siempre o tengo que pagar otra vez por el mapa mañana? Es que el suscriptor me dijo que estaba gratis por hoy, nada más. Entonces no entendí si es cierto o es fake. Pues eso es fake news. No entendí, wey. ¿Qué rayos? De hecho... Dime, Lucio, dime. Dime. ¿Para siempre? Ah, ok, ok, ok. ¿Pero por qué me dieron esas esmeraldas, pues? Yo no compré nada. ¿Que yo recuerde? No. ¿No? ¿Para siempre, mi loco? Ah, ok. Muy bien, muy bien. Increíble, ¿no? Que le siguen metiendo contenido a Michael Zombies. Y aunque no lo crean, los que no les gusten los zombies de Roblox. Créame que este mapa nuevo sí está chido, eh. O al menos está más complejo que el otro. A ver, a ver, a ver. Te me calmas. Hay que ir al maizal. Por acá. ¿A poco? Sí, sí, sí. Sí, güey. El domingo hago directo, Master. Sí, sí, sí. ¿Qué tal, Matt? El domingo sí hay directo. Sí hay directo. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Es que tampoco me quiero gastar toda la munición de la Raygon impulsándome. Master. No, me regresé. Oh, my God. A ver, nadie diga nada, pero papelón, eh. No, pero tranquilo, me voy con Teddy ya. Me voy con ese papo que viene ahí. Listo. Así usamos mi boleto de autobús que compré. Hay que sacarle provecho. Hola. Hola, señorito. Ay, y una cosa que también, de hecho, lo mencioné en un corto. De que las primeras versiones de Transit querían hacer que tuvieras que cargar el autobús con gasolina. ¿Te imaginas? No, 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 no. Qué pesadillo hubiera sido eso. No, hay que cargarlo porque se le acabó la gasolina a Ted. No, 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 no. Terrible. Terrible. O sea, no todo lo que cambiaron de Transit fue malo, eh. Ese fue un gran cambio, de hecho. Arco de Lobo o de Fuego. Es que el de Fuego es God, man. Y cuando lo haces te sientes crook. La neta. Adrián, ¿cómo estás? Ya vas a llegar a una hora. No, pues está bien. Yo me lo estoy tomando con calma, ¿no? Disfrutando. Disfrutando aquí speedrun. El escudo es lo único bueno de Transit. Está chido, sí. Lo malo, que no puedes llevar el escudo y la jetcon, por ejemplo. Eso no me gusta. ¿Qué hago para pasar la ronda 18 en granja? Pues no dejarte tumbar por los zombies. Fabricio, tienes que decir al menos qué estás haciendo. Yo no soy adivino. Pasa de qué estrategia estás usando. ¿Qué onda? ¿Usted cree que zombie es una cosa así como algo muy de computadora, no? Méteme los datos de información y ya. Y te digo cómo pasar la ronda, ¿no? ¿Qué dices? La jetcon con daño infinito, pero la jetcon es una... Una mamada, güey. Malísima. Bueno, ya, de aquí me bajo, ¿ok? Bye. Lo vamos. Voy caminando por acá. Adiós. Adiós. Yo también te quiero, comando Sachero. Un saludo. Gracias a todos los que han reventado ese botón de likes. Pero a ver, yo creo que creo que podemos mejorar esos likes, ¿no? Hay mil personas aquí, 600 likes. Creo que podemos tener 700 likes, ¿no? No sean guachos. No sean guachos. Oye, ¿eres mexicano o argentino? Soy argentino, boludo. Y el enfermito este que siempre tiene multicuentas que pone... No has llegado a tantos espectadores. Hoy no está, ¿no? Claro. Cuando le conviene, se esconde, ¿no? A la cueva. ¿Dónde estás, enfermito multicuentas? Manifiéstate. Manifiéstate, enfermito. ¿Qué me hizo? El chavo soy el chavo. Ahí estamos. Hoy se metió a la cueva. Mi mayor fan. Bueno, fan, acosador, no sé yo, ¿eh? ¿Por qué no quitas la niebla? Porque... O sea, es que cambia totalmente la experiencia. Nada más cuando te desesperaba la quito. Bueno, chicos. Ahí está. Dale, se viene. Dale. ¿Más para qué termine de hablarle, Eduardo? Ahora, ahora, ahora. Ay, Dios, qué miedo. Ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí está, listo, listo. Güey, qué risa las piezas, ¿no? ¿Pero qué? ¿Ahí se buguea o qué onda? ¿Qué procede? Si yo quise armar la jet gun otra vez, ¿qué procede, pues? ¿Y mis piezas? ¿Cómo recojo mis piezas? Se buguearon. ¿Qué dices? Bueno, ahora matar zombies aquí abajo del obelisco. Del obelisco el atormentador. Vamos. Gaming, si tenemos un hijo, ¿qué te parece si lo llamamos Gaming Eduardo? Nel. Nel. Dragon Ball se va. Ahora no van a venir los zombies, ¿no? Tomen agüita, por favor. Manténgase hidratados, papus. Muy importante la hidratación. Si nos sirve esto, voy a llorar. Tomás, Alfonso. Hola, Gaming, ¿qué tal estás, papu? Te quiero. Yo también te quiero, Tommy. Bienvenido. Un grande, Tommy. Agradezco mucho tu apoyo. Demasiado. Loco, voy a matar ahorita en rondas bajas con la manowar, ¿ok? Uy. Uy. ¿Y ese permaper, qué fue? Permaper de dispararle con la máquina de guerra y... ¿Eh? ¿Eh? Qué random. ¿Qué fue ese permaper de tantos que hay, Dios mío? El pana mexicano YouTube, un saludo para ti. A ver, tengan en cuenta que estoy jugando en PC con mods. Seguramente por eso se activó un permaper que hay, porque es que no me cuadra, ¿no? Qué raro. Qué extraño. No, Gaming, las piezas se van a su lugar otra vez. Sí, sí se desbuguean, ¿no? Ahí está. Y entonces, pero, ¿por qué quedan aquí, bro? Pero, por ejemplo, cuando tú tienes la jet gun y se te rompe ahí, puedes recoger las piezas, algunas, ¿no? Pues recogela. O sea, yo lo he hecho. ¿Qué requisitos mínimos? No sé. Búscalo en internet, pesa un... Corazón, eso de los requisitos lo puedes buscar tú, ¿ok? Tú lo puedes buscar. Yo no me lo sé de memoria, como comprenderás. Es como que, no, ya va, déjame pausar la partida y te lo voy a buscar aquí, ¿no? Hola, está hablando con el departamento de soporte técnico de Black Ops 2 para PC. ¿En qué lo puedo ayudar? ¿En qué lo puedo ayudar? Una papa. ¿Una papa puede correr Black Ops 2? Yo creo que sí, ¿verdad? Parece que sí. ¿Qué top, loco? O sea, ahí Richtofen dijo algo así como que, ah, tienes una gran cantidad de zombies, hazlos kaboom. Qué top, ¿eh? O sea, los diálogos del Eduardo están potentes, ¿verdad? Qué chidos, güey. O sea, me da nostalgia cuando había diálogos en zombies. Qué maravilla. Qué top. Cuando no era solamente los personajes estos que te hablan en Dimashina. Pum, pum, pum. A ver. Están los masticos con la granada, con el golpe de la granada, ¿en serio? No te lo puedo creer. Qué maravilla, por Dios. Sí, pero es que la máquina de guerra la traigo es porque... Porque tú sabes, porque daño explosivo y ya. No sale el RPG. Gaming, ¿hay que descargar un mod para hacer los easter eggs de la costa 2 en solo? Obvio. Hola, Juanca. Gaming, un día mi gato hizo ronda así en King of the Totten. No da risa. No da risa, brody. Muérete. Muérete, pesaú. Ahí está. Muy bien. Banealo. Siempre el Gabito dice banealo. Siempre dice lo mismo. Me da miedo los mapas que tienen tremendos easter eggs. ¿Te da miedo? No, pero ¿por qué? No es divertido. Eso es lo que uno extraña hoy en día, ¿no? Un tremendo easter egg. Hay que vener a Gabito mejor. Sí, ¿verdad? Para que aprenda. Para que aprenda la lección. Y se comporte. Compórtate, Gabito. Oye, ¿y para cuándo un original? Un Origins. Algún día lo haremos. No te preocupes. Estaba festejando mi cumple. Felicidades. Suden. Feliz cumpleaños. Felicidades. Suden cumpleaños. Felicítenlo, ¿no? Felicítenlo. Felicítenlo. Mario, tranquilo. Déjame completar aquí. Después vamos a ir morada. Relajado. Te veo un poquito intenso, papu. Relajala. Relájala, rajá. Tranquilo. Tranquilo, valedor. Calmado. ¡Eh, Shabby! Hola, Gaming. ¿Cómo estás? Suerte y arriba la grasa. Shabby, tú eres de la grasa. En serio, eres grasoso. Mira la vaina. Un grasoso en el chat. Gracias, Shabby. Gracias por el apoyo. Qué amables. Un papu de la grasa. Directo de Coldware por ahora no, Pirlo. Oye, ya, zombies. Me voy a quedar dormido aquí. Zombies. Qué pesado. Qué pesado, men. No puede ser. ¿Cómo tardan? Es que salen muy lejos. ¿Vives en Oaxaca? Ándale. En la capital de Oaxaca vivo. Mira, y el pesado, Juan. Juan lleva 15 minutos spameando que le pase el link de plutonio. Juan, mira. Yo te voy a decir una cosa, Rey. Si tú tan desesperado estás porque te pasen el link de plutonio, en un chat de YouTube, no vas a poder instalar nada. Así que no lo bajes mejor. No lo bajes porque no vas a poder instalar plutonio. Ahórrate la tortura. No vas a saber cómo instalarlo, ¿ok? Si ni siquiera puedes buscar en Google, no. Nel, papu. Easter egg de malware. Pero de verdad, ¿les provocaría a ver malware? No sé yo, eh. No sé yo, papus. Que malware es medio raro, pa. Medio rarito. Qué humilde el gaming. ¡Eh, Rey God! Gracias por el apoyo. Gracias, valedor. El directo de ayer estuvo God. Aunque estaba medio dormido, se logró al final. El de hoy estará choripán comido. Eso amerita una pizza, 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 turuturu cara de fiesta. No, pero es que no puedo pedir pizza hoy porque como mañana voy para el cine, mañana voy a comer rico, pa. O sea, ya mañana me voy a dar un banquete. Entonces no puedo comer banquete de día seguido. No queremos seguir aumentando esas llantitas, ¿no? Esos kilitos de magia. Me encanta como sale disparado esa cosa para todos lados. Epa, yo creo que la Mardón no sirve, eh. ¿Quién fue el que me dijo que servía? ¡Ay! ¡Ay! ¡Eh, Xavi! Gracias por tu miembro. Gracias, Xavi. ¿Quién fue el que me engañó y me dijo que funcionaba, loco? Me mintieron a la cara. Vendedora de caricias, ayúdame a olvidarla. ¿Sí sirve? ¿Seguro? ¿Seguro que sí sirve, chicos? Bueno, espero que sí. Espero que sí. Ah, yo sé que la Mardón no sirve, pero me gustaría ir con esta. Oco, casi nunca te da la Mardón, hay que aprovechar, ¿no? No la voy a cambiar. Además, ahí está como la miniatura, ¿ves? Para que no parezca clickbait. ¡Qué maravilla! Bienvenido, te dejo porque voy a comprar una Coca-Cola. Dale. Dale, no tienes que dar tantos detalles igual, no pasa nada, ¿no? ¿Existe la Mark 1? A ver, Diego, ¿tú qué crees? La Raygon normal es Raygon Mark 1, obviamente, ¿no? Esto se llama Mark 2 porque es el segundo modelo, ¿no? Si hay un Mark 2 o un Mark 1. Dale, guacho. O sea, no te lo tienen que poner en el nombre Raygon Mark 1. Se entiende que es la... Cómo decir, cuando uno escribe... Cuando uno escribe Black Ops, se entiende que es el 1, pero si le pones el 1, pues... ¡Ahí está! ¡Ok! ¿Ya vieron? ¡Toma! Chicos, ya vieron que sí servía la Mark 2. Y ustedes que no servía, de verdad, no se enteran, ¿eh? Yo siempre supe que servía la Mark 2. Increíble. Y ustedes que no, no sirve. ¿Ya vieron que sí? ¡Qué pesado, man! ¡Qué pesados! De verdad, ¿eh? Increíble. Increíble. Hola, gamer. Un saludo. No, pero por ejemplo, Francho, si yo pongo así... Si yo escribo así... Ese es Black Ops 1. Ahora, ya uno de los veteranos uno le pone así, pero... O sea, esto es Black Ops 1. ¿Ya te enteraste de la película Sounds of Freedom? Ni idea de qué es eso. ¿De qué hablas? ¿Qué es eso? Mira, ya está... Ya está parpadeando, güey. Ahora necesitamos un Denizen aquí, ya. ¡Uy! ¡Órale! ¡Órale, loco! Ahí está. ¡Se viene! ¡Ay! A ver... ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Se prendió la torre, papus! ¡Sí! ¡Ester Egg completado! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Qué fácil! ¡Qué maravilla! ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Estuvo fácil, hay que decirlo. Me la rifé bastante. Quiero GG en el chat. Puro GG en el chat porque hemos completado el Easter Egg. ¡Ándale, World Record, eh! ¡Increíble! ¡World Record! ¡Y ya, GG! ¡Lo logramos! ¡GG! ¡Eso es todo! ¡Se ha completado mi Easter Egg! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Facilito, eh! ¡Qué mantequilla, por Dios! Y ya, básicamente, la torre se queda prendida. Una chula total. Y ahora... Próximamente habrá, obviamente, directo de DieRise y de Buried completando el Super Easter Egg del lado de Richtofen porque hace bastante que no hago ese lado, eh. Hoy va a ser directo corto en YouTube, gente, pero, naturalmente, la velada va a continuar en Twitch. No pensarán que me iba a ir así como si nada, ¿no? Estaría feo. Gracias a todos los que han apoyado. Les agradezco muchísimo el cariño y el apoyo. Nos vemos ahorita en Twitch. Los que donaron, los quiero mucho. Besitos para todos. Un abrazo grande. Los veo enamorados, ¿ok? ¡Claro que hay Twitch, Brihan! Dice, boludo, hay Twitch. ¡Claro que hay, boludo! ¿Quién me acompaña a la morada? ¿Quién? ¡Quién me acompaña! ¿Quién me acompaña? Vamos a jugar el mapa de arcade de ayer, ¿ok? No, no sé qué juguemos. Gracias, chicos. Nos vemos en Twitch y mañana nuevo video. Ya sea de un custom basado en la película del hoyo o el nuevo mapa de Roblox Zombies. Ya veremos cuál de los dos, ¿ok? ¿Está bien? ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Franchu, cállese el hocico, ¿oyó? Usted es mi lugar teniente. No me tiene que estar sacando los trapitos sucios, pedazo de sapo. Dale, nos vemos en la morada. ¡Adiós!